Al iniciar la sesión con la cuenta de Google, observamos que la página de inicio presenta las actividades recientes. Hay una bienvenida de PeerDoc donde nos ofrece abrir un archivo preexistente en formato PowerPoint en presentaciones de Google en formato PDF. Luego podemos compartir en una sesión en vivo dicha presentación o podemos crear un nuevo deck, así se denominan las presentaciones en PeerDoc. Para hacerlo se debe pulsar en este botón rojo, créate un nuevo deck. En la barra lateral de navegación también aparecen las sesiones que se han programado, mi cuenta y podemos agregar extensiones al PeerDoc. Esta es la interfaz que ofrece PeerDoc y ahora vamos a crearnos un nuevo deck pulsando en este botón. Esperamos que cargue nuestro escritorio o canvas para diseñar. Hay un asistente que nos permite nosotros enganchar a los alumnos con preguntas de opción múltiple. Podemos seleccionar una respuesta de acuerdo con esta guía rápida que nos ofrece el asistente. Esto lo vamos a minimizar. Para empezar debemos hacer clic en agregar slide. También podemos iniciar desde scratch. Al mismo tiempo podemos importar una diapositiva en PowerPoint utilizando nuestra cuenta de Google, presentaciones de Google o en formato PDF de 5 Slice. Para obtener una importar de manera ilimitada debemos actualizar nuestra cuenta a la versión Premium. Si le decimos agregar slides, pulsamos en el botón más, sale una serie de opciones. La versión Premium permite que el alumno pueda arrastrar el punto sobre uno de los cuadros. Arrastrar una línea, dibujar algo, dibujar sobre un contorno o una imagen. Estas son las ventajas que ofrece la versión Premium. La versión gratuita me permite escribir un texto, escribir números y elección múltiple. También puedo mostrar a los estudiantes una página web o hacer que el slide no sea interactivo. Vamos entonces a agregar el slide y aquí podemos escribir el título de la diapositiva, agregar imagen, agregar un bloque de texto, agregar una lista tal como aparece en el ejemplo o un video del YouTube. Ya hemos colocado el título y ahora vamos a agregar una imagen. Necesitamos dar los permisos para acceder a nuestro Drive de Google. Ahora le vamos a conceder los permisos para configurar nuestra cuenta de TikTok con nuestra cuenta de Google. Y así poder configurar también nuestro Drive y de esa manera subir imágenes o buscarlo desde el buscador de Google. Aquí yo voy a escribir Zika, voy a pulsar en la lupa y las imágenes que aparezcan a continuación las voy a seleccionar. Seleccionada, pulso en Select y la imagen será importada a la diapositiva tal como aparece aquí. Si deseamos agregar una nueva diapositiva pulsamos aquí y procedemos a continuar con el texto, agregar una lista y un video. Ahora si deseo subir una imagen desde mi computador debo seleccionar el archivo pulsando en este botón y luego en el botón imágenes buscar la imagen que deseo, la selecciono, le digo abrir y en un momento sube dicha imagen para ser importada e insertada al slide. De esta manera, se está completando la imagen y ya ha sido importada entonces en mi diapositiva. Ahora deseo insertar un video del YouTube sobre el tema que estoy trabajando, para lo cual pulso en Agregar video del YouTube. Se activa una plantilla en la que me pide ingresar la URL de dicho video. He encontrado este video sobre los orígenes del virus del Zika y debo copiar esta URL que aparece en la barra de direcciones. Le digo CTRL más C. A continuación, regreso a la plantilla del Peer Talk y pego dicha URL CTRL más V. El video inmediatamente, como observamos, está siendo identificado para ser insertado. Lo puedo abrir en una página nueva y aquí observo entonces que el video ya ha sido insertado en mi diapositiva al darle vista previa en una nueva ventana. Ahora vamos a insertar un título a nuestra presentación. En este sector pulsamos con un clic y abre el espacio para insertar el título. Borramos el que aparece por defecto y colocamos el nombre de la presentación. Ahora pulsamos en Rename y se guarda inmediatamente dicho título. En el siguiente tutorial aprenderemos a compartir la presentación.